Ahora díganme como se llaman, si no es mucha molestia hermanita Esta noche bailaremos con el ritmo de las pompas Quiero ver tu cinturita y meñandos en las pompas Y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba Mano mano arriba, mano mano arriba Mano mano arriba, mano mano arriba Quítate mi ropa Quítate mi ropa Quítate mi ropa Papi, yo soy de mi, me quedo muy caliente, si me llamo de tranquilo Papi, yo soy lo que quieres, escuchaste lo bueno y te cuento toda shay shay Que de vez que te caen la tensión, de que la coculea onis Se hace no descono No hay peps, ya me trae tu mujer Y sabes que también con las morras me esplendo Se cuento maravilloso cuando te pego la mulli No pongo más permis y me grabas para el lulli No pienso decirte cuando te mueves la queen Mi corazón natural, otra vez se fue de trendy Tiene que soporte y me saluda Macarelli Yo la da choro rejoice, anda be bye bye No in the doing, no cuando amai Yo la da choro rejoice, anda be bye bye No in the doing, no maim Música Música Chula mami pégate al poste Música 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 Música